Claudio, un partido muy trabajado y agónico. Al final Elvilla ha conseguido empatar contra el tenista. Este partido fue igual que la universidad el año pasado. Toca el punto. Sabe casi lo mismo, lo otro fue más importante. Creo que empezamos bastante bien. Tenemos dos veces el 2-0, el penalti que le quitan a Arón y la jugada de Avian. Cuando nos enseñan la tarjeta, verás, el equipo se debilita porque tenemos que rodar de posición. Y ellos todos cogen el timón del partido. Pero creo que el segundo tiempo hemos dominado. Ellos han llegado nada más que a la contra. Y hemos tenido muchas opciones de empatar el partido antes. Y el gol fue un fallo barrafal. Lo que pasa es que me fallo una vez, otra vez lo meto. Pero hay que tener la conciencia tranquila y lo que hay que valorar es el trabajo de este equipo. Eso es lo más importante. ¿Satisfecho con el resultado? Demasiado.